hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vean entre los audios que ya hemos demostrado algunos de diana salazar en la reunión que tuvo el consejo universitario de la universidad central con el rector y varios docentes hay una parte del audio que me hizo reír incluso la señora chetín y lo subió que ya va a mostrar y como usted están viendo aquí este señor semperte y que es el rector de la universidad central de quito comparó a diana salazar con el famoso físico albert einstein para que se dé cuenta vean yo pensaba que era algún meme alguna noticia fácil que saben que el internet está lleno de esto y escuché el audio en varias ocasiones porque no lo creía mi cerebro no procesaba el hecho de que comparen a el barán está en con la fiscalía de salazar sinceramente me causó risa y muchos ustedes también están así ahora mismo en shock secaron en blanco de tremenda comparación es decir cómo vas a comparar albert einstein con diana salazar es más o menos cómo comparar qué sé yo un grano de arena con la inmensidad de todo el universo así más o menos esa sería la analogía de la comparación con todo esto vamos a mostrarle la captura de pantalla para que ustedes vean que aquí aquí está a ver denme unos segunditos porque aquí la tengo a ver ahí está vean este es el audio escuchen y presten atención denme subirle un poquito el volumen acá para que ustedes puedan escucharlo bien a ver ahí está escuchen vean comparan a diana salazar con albert einstein en realidad la tesis pudo haber sido mucho más escueta vista desde nuestra perspectiva actual como le dijeron a einstein en su momento que la tesis era muy corta con albert einstein en realidad la tesis pudo haber sido mucho más escueta vista desde nuestra perspectiva actual como le dijeron a einstein en su momento que la tesis era muy corta eso le dijeron porque tenía 25 páginas ahí está mis estimados amigos como comparan a diana salazar con albert einstein así esto parece broma pero no son los audios de fernando sempertegui rector de la universidad central comparando a diana salazar y haciendo el tema comparando las tesis de albert einstein con diana salazar porque albert en su tesis tuvo 25 páginas y que le dieron que era demasiado corta les repito cómo vas a comparar tremendo científico a nivel mundial como albert einstein con diana salazar la peor fiscal de la historia del ecuador sinceramente es como esta gente ha hecho todo lo imposible para tratar de ocultar el tema de diana salazar así es tratar de de que la tesis sea ahí escondida oculta tapada para que nadie se entere pero todo se va a enterar y cuando lleguen autoridades de verdad no solamente diana salazar también este tipo de fernando sempertegui como rector es pésimo así es porque un rector honesto un rector bueno un rector es en sí un profesor un maestro un maestro nunca va a permitir la deshonestidad un profesor un maestro nunca va a permitir la vagancia nunca va a permitir la mediocridad y lo que también lo que pero lo que permite fernando sempertegui es la mediocridad la vagancia así es todo por tapar a diana salazar y le repito por encima de todo siempre está el nombre de la institución es decir en este caso la universidad que un simple nombre como diana salazar pero no sempertegui puso el nombre de diana salazar primero antes que la gloriosa universidad central de quito porque así es una universidad tradicional del país así como lo es la universidad guayaquil la esposa la católica también de guayaquil y otras más de del país son universidades tradicionales que forman se supone profesionales honestos y responsables este honrados que estén comprometidos con la sociedad pero no ahí está pobre de los estudiantes que con un rector como éste también este señor sempertegui tendrá que responder en su debido momento bien ahí está el vídeo de que me causa lo que me causa risa de que diana salazar es comparada con albra este saludo para todos ustedes creen los comentarios que piensan de esto y compartan para que llegue más personas nos vemos una próxima oportunidad chao